¿Y cuál es el plan? Hay que buscar el tesoro. ¿Cuál tesoro? Vi un pirata. Yo el otro día en la noche vi un pirata. ¿Cuál tesoro es un pirata? Yo hace pocos años empecé a darme cuenta que la vida no era una escalera, sino era más bien un círculo. Y me di cuenta que en mi trabajo quería regresar cada vez más a como empecé a hacer cine, más a como lo hice en determinados momentos. Y creo que Tesoros, la película que presentó aquí, muestra eso como un regreso en muchos sentidos, en contar lo esencial, en contar de manera más sencilla, en contar con mucha sinceridad, con una producción también mucho más simple, lo que quiero contar, lo que quiero contar de mi país. Y efectivamente estoy, se toca mucho más con mis primeras películas que con las que hice hace algunos años. Creo que siempre en todas mis películas, en mayor o menor medida, siempre hubo elementos documentales en mi cine. Quizás antes era muy rígida la separación entre cine de ficción y cine documental, incluso creo que era una separación que calificaba al cine de ficción como superior al cine documental, una tontería. Y me siento muy cómoda ahora, que en muchos lugares y para las nuevas generaciones, las películas son películas, los filmes son filmes, y esa línea entre documental y ficción es cada vez más borrosa y más, creo que atractivamente no sabe uno dónde empieza el documental y dónde empieza la ficción. Yo me siento muy cómoda en eso y me hubiera gustado toda mi vida estar mucho más en ese terreno, porque siempre he disfrutado mezclar actores con actores naturales o personas que nunca han actuado, y lo documental con la ficción, con una historia que estoy contando. Y ahora es exactamente lo que hice. Los niños son todos, una de ellas, una nieta mía, había trabajado en un corto, pero muy poquito, y en realidad todos son actores naturales, es gente que no había aparecido en película. En esa medida, mucha de la metodología que utilicé es como de documental, pero sí estoy contando una historia, entonces también es ficción. Y creo que ese es el cine que me gusta. Me gusta mucho lo que dices, porque era totalmente mi intención desde el minuto uno. Yo sabía que yo quería hacer una película amplia, que diera felicidad a los niños y a las familias en México, que nos recordara que somos buenas personas, que tenemos una enorme capacidad de ser felices, una voluntad siempre de ser felices como cultura, que a mí me conmueve, un rasgo que me conmueve mucho, que tenemos un país hermoso, con una biodiversidad espléndida. Y todo esto porque la estamos pasando mal, porque México lleva años sumido en muchos problemas, en mucha violencia, no hemos podido sacudirnos, un gobierno tremendamente corrupto, muchísima impunidad, ahora el terremoto, los huracanes, o sea, es como no ha habido tregua, ha habido mucho dolor por diferentes regiones. ¿Y cómo es una película para niños o para familias en ese contexto? Pues hablando de cosas esenciales, haciendo casi un poquito de filosofía, sin que obviamente vayan a aburrirse los niños, como para presentarles algo que los zapatistas dijeron hace mucho y que siempre se me ha quedado en el corazón, que otro mundo es posible, que otro mundo es posible, pero además que está ahí, eso es posible porque estamos ahí y está ahí ese mundo. Y con ese trasfondo yo me sentí fuerte como para poderme ir a lo más íntimo, como tú dices, a lo más pequeño, a lo más cercano, a estar cerca de los niños, a contar su historia, a contar la aventura, una aventura que me parecía tremendamente universal y también muy clara para los mexicanos, vamos a buscar un tesoro, aquí hubo piratas en esta costa, vamos a buscar el tesoro, deben haber dejado un tesoro, ¿por qué no? Y jugar alrededor de eso, ¿no? Jugar y jugar colectivamente, incluso usar la tecnología a favor del juego y a favor de la imaginación. Como abuela, pues me preocupa que la tecnología limite a los niños en lugar de abrirles el camino. Es un problema real. Puede en la práctica, en la cotidianidad, volverse eso. Entonces, aquí hay una tablet, traen un mapa en la tablet, juegan, finalmente buscan con Google Earth. La tecnología está ahí y es maravillosa si la usas a favor de ti, a favor de conocer tu mundo, a favor de la imaginación. Y eran ideas pesadas para contarles a los niños. No, iba a ser yo la abuela que iba a dar un recomendado. Era estúpido, ¿no? No iba a ser eso. Tenía que exigirme a mí misma contar la aventura y de manera divertida y de manera sincera, pero que el trasfondo no se perdiera. Que yo realmente estuviera diciéndoles lo que de corazón quería decirles que es más grande, ¿no? Y creo que eso me guió. Si tú lees el guión original, el guión es un poco un tonto, el guión que hice. Pero yo lo necesitaba para conseguir dinero. Si yo daba mi idea, a ciertas gentes no la iban a comprender. Yo tenía que jugar a que iba a ser algo más convencional. Me topé con mucha gente, me sigo encontrando con mucha gente que me dicen, pero esto no es una película para niños. Como que a los niños hay que hacerles películas un poco estúpidas, ¿no? Y yo no quería hacer eso. Entonces el guión era un poco estúpido para conseguir dinero, para que fuera comprendido, para que la gente dijera, ah, bueno, una aventura de niños, vamos a buscar un tesoro. Pero luego el rodaje fue otra escritura, fue mucho más libre, di mucho lugar a lo que los propios niños iban proponiendo. grabé muchísimo material y eso me permitió también editar yo misma la historia que había ahí. Que había posibilidad de varias historias con un poco de diferencia. Pero fui eligiendo en cuál estaba mi intención original más clara y sin aburrir a los niños y a las familias, ¿no? Entonces por eso es todo el proceso. Pero todo eso que dices y te agradezco mucho que lo encuentres en la película, siempre estuvo en mi voluntad de hacer esta película. Sí. Y también quería divertirme. Quería divertirme con los niños, jugar con ellos. Soy abuela desde hace muchos años. Soy feliz siendo abuela. Feliz, feliz. Me encanta volver a jugar y me senté totalmente capaz de jugar con ellos, con mis propios nietos que están en la película y con todos los otros niños de la película. Sí. 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 Tiene que ver con esta etapa de ser abuela. Como madre, cuando tuve a mis hijos pequeños, justamente busqué escuelas Montessori y estaba interesada en que tuvieran una educación diferente a la que yo había tenido de niña, en fin, de la que yo venía. Tuve mis primeros hijos en los años 70, justo el momento en que había que transformar todo. Sin embargo, estaba muy ocupada con mi propia vida. A veces simplemente yo pensaba que no, pero ahora me doy cuenta. Simplemente los traía conmigo, los llevaba a algún lado, trataba de proponerles cosas, pero no estaba tan dispuesta a seguir su tiempo, a realmente escucharlos, a observarlos plenamente, a darles libertad en función de la propia personalidad de cada uno. Eso vino con el tiempo y con los nietos es diferente. con los nietos el mundo puede rodar y yo claramente me enfoco en ellos porque ahora sé que son lo más importante de mi vida. Lo fueron mis hijos, pero estaba mi vida, ¿no? Y ahora mi vida claramente, yo creo que es nuestra evolución, es la biología, es el ciclo de la vida, ¿no? Ahora claramente ¿qué hay más importante en mi vida que mis nietos? Nada, nada absolutamente. Entonces puedo estar a su tiempo, puedo estar a su altura, puedo estar a su ritmo, los escucho profundamente y eso hago con otros niños, me da enorme felicidad y es muy natural, es muy natural. Entonces realmente en esto hice el casting, elegí, sabía que iban mis tres nietos, que son Andrea, Dylan y Jacinta, sabía que iba el pequeño hijito de los fotógrafos, que es Lucas, otros niños les hice un casting ahí local, en la comunidad, elegí por diferentes razones a un grupo de ellos, son como otros siete niños y los observé, cada niño iba a ser quien realmente es, iba a hablar como realmente habla, no les iba a cambiar nombres, por supuesto, y cada uno iba a aportar a la historia lo que empecé a darme cuenta que eran sus, su manera de ser, ¿no? Y que yo había elegido porque obviamente me enamoraba, me gustaba, ¿no? Si un niño era muy callado como Julio, pues iba a ser muy callado y muy observador y muy tímido, si otra como Aranza era una parlanchina y hablaba hasta por los codos y tenía la simpatía a flor de piel, pues eso es lo que iba a hacer en la película, porque justamente no hacían personajes, sino que yo los volvía personajes aceptándolos, conociéndolos y es como una metodología de trabajo, la cámara tenía que estar siempre a la altura de los niños, se dice fácil, pero requiere aditamentos, o si no, un fotógrafo no puede estar operando a esta altura toda una película, ya eran dos, ¿no? Entonces, bueno, se usó un móvil, probamos diferentes cosas y era difícil para los fotógrafos que son más jóvenes, mi insistencia, no subas la cámara, no busques al adulto, el adulto si entra a cuadro está bien, si no entra a cuadro son sus piernas, si el niño lo ve y contesta el adulto, pero el niño lo mira, claro, vemos su rostro porque el niño lo mira, si no, no, o sea, estamos en los zapatos de los niños todo el tiempo y era un recordatorio que tenía yo que hacerle a todo mi equipo una y otra vez porque tenía la tentación o me decían, pues, ese diálogo, si yo estaba teniendo dificultad de que algún diálogo surgiera, porque yo no les di diálogos, ellos decían lo que sea, pero guiaba juegos, juegos, tenía que contar una historia, tenía que llevarla, más o menos, entonces, si ese diálogo no ocurría, no faltaba quien me decía, que lo diga el papá, que lo diga, no, el papá no se dio cuenta, no sabe, los adultos están cuidando a los niños, protegiéndolos, a manos si los niños los necesitan, son adultos amorosos, cada uno en su estilo, pero la historia es de ellos, porque así se vive, además, en la infancia, porque los papás están distraídos, como estuve yo, ¿no? Entonces, yo quería contar eso, pero era una tentación, ¿no? Hacerlo a una manera convencional y narrar que los adultos dieran datos o que, no, los adultos no entienden nada, más bien los niños dicen, tú no ves, tú no puedes ver la X porque eres viejito, tú no sabes, ¿no? Tú me enseñaste a usar Google Earth, está bien, pero ya la uso yo y yo busco la X en Google Earth, porque el niño es así, con fantasía e información, ¿no? Entonces, era estar muy clara en cada momento de que no podía yo nunca traicionar esa propuesta y estar siempre en los pies, en los zapatos de los niños, en el alma de los niños. Y funcionó porque sí, sí lo tenía muy claro y sí, significaba algo para trabajar y siempre insistía en que tenía que ser así, ¿sí? Si me decían, no hay que agilizar el tiempo, que hagan un ensayo, ensayo jamás. Van a vivir la situación por primera vez cuando la montamos, ¿no? Siempre, en todo momento, nunca, nunca tengo suficiente experiencia, tenía claro que era una metodología de trabajo y aún cuando se me, me veían mis compañeros de trabajo como diciendo, ¿esto qué va a ser? Yo estaba muy segura, ¿sí? y funcionó, estoy contenta, sí. En algún momento que preparábamos la película, recibí también alguna presión de que no filmáramos en el estado de Guerrero. en Barra de Potosí es la costa grande del estado de Guerrero, relativamente cerca de Acapulco, cerca de Siguatanejo y es una zona muy violenta, muy lastimada, probablemente es el segundo, creo que, en cifras que vi hace un tiempo, no sé si han cambiado, hace un año o así, es el segundo estado con más muertes violentas, con más desaparecidos, el crimen organizado ha tomado el poder, es el verdadero, la verdadera autoridad en prácticamente todas las regiones de Guerrero, incluso en la que yo filmé, yo tuve que filmar con autorización del crimen organizado, porque ellos son los que cuidan, ellos son los que mandan y filmé en un lugar donde desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa y donde hay miles y miles de desaparecidos más y muertes violentas todos los días porque hay, ya en la montaña hay mucho cultivo de droga, hay tráfico de droga a partir de las costas, llega droga, se va droga a Estados Unidos, en fin, es una zona difícil, realmente difícil, también es el paraíso y también la vida que yo retrato es la vida que se vive ahí, es una paradoja, pero es así, pero yo quería hablar de eso, porque si no entendemos que la vida también es comunitaria y también es amable y también es con sonrisas, aunque estén los otros haciendo su negocio, no tenemos cómo salir adelante los mexicanos y yo por supuesto quería decir es que somos capaces de incluso seguir viviendo así porque somos estas personas y tenemos que encontrar una salida a lo que nos está sucediendo, claro que lo quería yo contar así, también hay, eso no está mucho en la película, pero hay la presión del gran turismo, del turismo corporativo que destruye y destruye y destruye, que además yo creo que ya también puede estar ligado al crimen organizado, en fin, igual que el gobierno, entonces también hay muchas amenazas, pero la biodiversidad sigue ahí, nuestros animales siguen allí, las ballenas siguen llegando a tener sus bebés ballenas, los niños adoptan esos bebés ballenas, les ponen nombre, se sienten, por ejemplo, ahí en Barra de Potosí los niños se sienten, eso no lo cuento, en la película había demasiadas cosas que contar, pero los niños adoptan un bebé ballena, le ponen un nombre y vigilan cada año cuando regresa, porque hay científicos que les explican, ese otro mundo es posible, está ahí, está a la mano, se vive, no es que sea una utopía en el horizonte, se vive, entonces hay que defenderlo, hay que valorarlo, hay que considerar que ese mundo posible está ahí y lo podemos vivir, pero no había ninguna ingenuidad al respecto, lo hice en Guerrero porque me parecía que ahí se podían contar las dos cosas, claro, en una película para niños y para familias, hablo de esto y todos sabemos de qué estamos hablando y dónde se está contando y tampoco es ajeno a muchas otras partes de México, pero los mexicanos ahora en el terremoto todo mundo estaba, es que somos buenas personas, ahora en el terremoto era impresionante en la Ciudad de México, todas las personas ayudando a las otras personas, todo mundo llevando comida a los otros, todo mundo alojando en sus casas a otros, somos buenas personas, cómo nos acudimos a los malos, como muchos mexicanos dicen, los malos, cómo nos los quitamos como pulgas, como parásitos, qué hacemos, qué hacemos con la frontera con Estados Unidos, que es de donde viene finalmente todo, qué hacemos, entonces todo eso era el contexto para contar esta historia y no hay ninguna ingenuidad de mi parte para contarlo y la gente en México, tú lo entendiste muy bien y la gente en México lo entiende muy bien, sí. Gracias. 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 Gracias.